Yo quiero un partido vivo, por tanto un partido que hable de política, no solamente de asuntos orgánicos. Un partido que garantice formación y asesoramiento, y también solidaridad fraternal a los compañeros que puedan parecer algún problema. Y por tanto digo con toda claridad que no toleraré que ATIN y que Coalición Canaria se meta con un solo socialista. En tercer lugar quiero listas abiertas. Y en cuarto lugar quiero democracia interna en el partido socialista de calidad. Y que por tanto hombres y mujeres libres vengan a votar el 23 de julio sin ningún acarreo, sin ninguna influencia, sin ninguna línea vertical ni jerárquica que les diga lo que tienen que votar. Y que elijan libremente el partido que quieren. Un partido que hable de política, que tenga identidad socialista, feminista, ecologista, progresista, amiga de los cambios y europeísta, internacionalista. Y un partido que tenga una vocación mayoritaria, que en Canarias ya no puede realizarse de otra forma que conformando una mayoría de izquierdas que ponga a ATIN en la oposición y que lidere el gobierno de Canarias desde la presidencia del gobierno.